Guadalajara 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 Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, guatane y consul Luli, ron y guanagal Si tú quieres bailar, sopa de caracol Si tú quieres bailar, sopa de caracol Eh, guatane y consul Luli, ron y guanagal ¡Upe! ¡Upe! ¡Eh!